El paro bajó en 83.599 personas en abril. Es un 2,04% de desempleados menos. La cifra total de parados es de 4.011.171. Es el número más bajo desde abril de 2009. Según los datos del Ministerio de Empleo, en los últimos 12 meses el número de parados descendió en 322.000 personas, un 7,5% menos. Sin tener en cuenta las diferencias de calendario, el número de desempleados bajó en abril en 8.329 personas. En los jóvenes el desempleo cayó un 10,7%. El paro bajó sobre todo en el sector servicios, aunque también en construcción, agricultura e industria. Aumentó entre los que buscan su primer empleo. La disminución se produjo en toda España, en mayor medida en Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha. En abril se firmaron más de un millón y medio de contratos, un 7% más que en el mes anterior. 150.000 fueron indefinidos y 900.000 temporales. La afiliación a la Seguridad Social creció en 158.000 personas. Son 17 millones y medio de cotizantes a la Seguridad Social.